Yeah, dice, tú no sabes cuánto sufrí, tú no sabes lo que lloré, cuántas veces mire tu foto, tu retrato en la pared, aunque sé que tú no estás, aunque sé que no volverás, pero sé que dentro tuyo los recuerdos quedarán. Y ahora, los recuerdos que consumirán tu mente es tan atento, recordando cada escena, cada abrazo, cada intento, cada beso que me dabas y decías que me amabas y yo como un tonto niño de ti nunca desconfiaba, tú decías que querías estar conmigo toda la vida y que juntos pasaremos callejones sin salida. Cuando yo te vi y te conocí, nunca me imaginé que tú me tratarías así, porque te vi de otra manera que no había imaginado, mi paisaje quedó oscuro cuando todo era rosado, los colores parecen que se han marchado, la tienda de colores por tu culpa se ha cerrado, ya no pienso en el pasado, solo pienso en el futuro, yo le elijo los colores a este puto mundo oscuro, pero si hay una cosa que te juro, nunca volveré a estar contigo y eso sí te lo aseguro. Chao.